La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Sábado 13 de enero del año 2024 Yo os he amado, dice el Señor Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 2 Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6 ¿Es Dios indiferente? Frente a los acontecimientos actuales Muchos se preguntan por Dios y por su aparente indiferencia ¿Podemos pensar que Dios es indiferente a nuestra situación? El Dios que se revela en la Biblia es totalmente diferente al hombre, su criatura Él es eterno e infinito Nosotros somos mortales y tenemos limitaciones Dios es perfecto, santo y tiene ojos demasiado puros para ver el mal Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13 Nosotros, los seres humanos, a veces hacemos cosas censurables y ocurre que tenemos malos pensamientos Esto nos separa totalmente de Dios Ya que el mal es incompatible con su naturaleza Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2 Pero Dios ama a sus criaturas y desea tener una relación con cada ser humano Tiene un plan para establecer una relación nueva con Él Como los hombres no pueden llegar a Dios Él vino a nosotros en la persona de Jesucristo Dios y hombre Jesús, el hombre perfecto solucionó el problema de nuestros pecados para reconciliarnos con el Dios santo y justo lo hizo por amor, dio su vida para salvarnos Entonces, ¿es Dios indiferente? No Quienes son indiferentes son los hombres Muchas personas rechazan la salvación la vida eterna que Dios ofrece gratuitamente a todos los que aceptan a Jesús como su Salvador Dios, en cambio, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Capítulo 2, versículo 4 Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario la buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ch La buena semilla Meditando en la palabra de Dios La buena semilla La buena semilla La buena semilla La buena semilla La buena semilla